Socios de la cooperativa Acremex decidieron tomar pacíficamente y por tiempo indefinido las instalaciones de la oficina matriz localizada en la colonia obrera, hasta que tengan alguna respuesta concreta respecto a la devolución de su dinero. Lo anterior provocó que al menos cuatro personas se quedaran encerradas en la sucursal y alrededor de 15 más se mantuvieran en el plantón afuera del lugar. El personal de seguridad enviado por la gerencia cerró el lugar como es programado a las 7 de la noche, sin importar la presencia de los inconformes, quienes se negaron a abandonar las instalaciones. Cabe señalar que debido a la negativa del personal de la cooperativa, ingresaron un baño portátil para que lo utilizaran los cuatro socios. Esto es un movimiento de resistencia civil 100% pacífico y los socios se decidió tomar en forma indeterminada la matriz de caca popular Acremex y el cual se exige la renuncia del consejo de administración y del consejo de vigilancia, específicamente de la sanita Rosalinda González Barrientos y Guadalupe Ruiz Esparza. Ellos voluntariamente se quedaron adentro, adentro, simbólico, o sea, ellos están adentro y otros socios estamos afuera. Hasta el momento, una patrulla de la policía municipal se estacionó frente al lugar y varias unidades realizan rondines por la zona para prevenir cualquier incidencia. Fue a partir de las 10 de la mañana cuando un grupo de más de 10 socios y ahorradores defraudados ingresaron a las instalaciones del lugar con cartulinas para protestar por la pérdida de sus ahorros, además de exigir la renuncia de la presidenta del consejo de administración de la cooperativa, Rosalinda González Barrientos. Antonio Martínez, uno de los socios defraudados, aseguró que esta medida se tomó luego de meses de indiferencia por parte de los directivos de Acremex, así como la falta de interés de las autoridades de gobierno del estado, quienes han preferido dialogar con los miembros del consejo de la cooperativa, dejando de lado las necesidades de todos los ahorradores, entre los que se encuentran adultos mayores y personas enfermas. Respecto al apoyo que recibió por parte del Fondo de Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro, OFIPAGO, el representante de los afectados indicó que dos entes financieros habrían solicitado absorber la cooperativa, sin embargo al conocer el estado de esta decidieron no colaborar. Asimismo se aseguró que en caso de que continúe la situación como hasta ahora, se tomarán medidas más drásticas, como el bloquear alguna caseta o autopista del estado. Daniel Rentería, Zona Franca. Daniel Rentería, Zona Franca. Daniel Rentería, Zona Franca.